Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de PlaneTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como de tal clase, tal instancia o lo que el merge se llevó. Hoy nos acompaña Marcos, que nos va a hablar de cositas. Cuéntanos. Pues vamos a hablar de una pequeñita clase que utilizamos los proyectos de Xamarin para hacernos la vida más fácil con las llamadas a las API de clientes y demás. De Xamarin, ¿no? Xamarin. This is Xamarin, this is Xamarin, 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 Xamarin. Corta, corta. Seguimos. En el último proyecto que estuvimos haciendo hasta Navidad, el Tailwind Trader, que es la demo que han utilizado hasta este año en Microsoft en el Connect, hemos heredado una pequeñita clase que venía de otros clientes, que la hemos utilizado con otros clientes de un compañero nuestro Sergio, que nos ayudaba a gestionar toda esa posibilidad de si hago una llamada de una API que está en un recurso web, pues si obtengo un 404 porque el recurso ya no está, un 401 porque la autenticación ha funcionado, cualquier tipo de problema. Si no hay conexión a la red, si está el teléfono en modo avión. Y lo típico que se hace siempre en todas las llamadas a APIs en una aplicación Xamarin. Efectivamente. Lo típico, tú lo sabrás, en un ViewModel, tú llamas una API, te traes unos datos, los renderizas de alguna manera y listo, ¿no? Eso que al final tienes que hacer en 20 ViewModel, 15 ViewModel por proyecto, pues la idea de fondo de esto es intentar refactorizarlo para que sólo esté en un sitio la gestión. No te das tú que preocuparte de y qué mensaje le muestra al usuario y qué mensaje le muestra, cómo gestiono un error, etcétera. Entonces, nos vamos a enseñar en código un poco cómo está organizado. El report este de Tailwind Trader está público en el GitHub de Microsoft, ahí tenéis la URL, y en concreto dentro del framework está nuestro pequeñito framework de MVVM que hemos hecho para no tener que utilizar pues nada digamos de un tercero en encima de Xamarin.Form, ¿vale? Tenéis un BaseViewModel, un BaseContentPage, ¿vale? En concreto, en el BaseViewModel si entráis veréis que tenéis al final del todo, ¿vale? Un par de llamadas muy interesantes, que es el TryExecuteWithLoadingIndicatorAsync y el mismo, pero genérico. Esto quiere decir que con este método nosotros podemos envolver la llamada a esa API y olvidarnos por completo de todo eso que hemos hablado antes. De toda esa gestión que se hace una y otra vez en todos lados. Efectivamente, que falle un acceso al recurso, que esté el modo bien activado, etc. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque el que tenga el trade delante quiere decir que no se le va a excepción hacia afuera, ¿vale? Que básicamente estamos devolviendo un Result, que luego lo veremos, y de forma asíncrona lo único que tienes que hacer es esperar, ¿vale? El Result ese puede ir bien o puede ir mal, en el caso de que vaya mal, pues tú no hagas nada o no pintes nada, si va bien pues ya sabes que tienes que, pues por ejemplo, asignarse una propiedad en el ViewModel, hacer algo con esos datos, etc. Y además, se gestiona el eVisi, que es una cosa muy típica, pones el eVisi a true, es el overlay de carga, se hace la operación con el tiempo que tarde y el eVisi a fall, pues tampoco te tendrías tú que preocupar. El típico circulito, cargando, digamos, mientras estás cargando todo. En Summary Form, por ejemplo, lo que se debe mostrar es un control template que ya tiene binding del eVisi con el control template y se ve, como tú dices, el circulito de carga, ¿no? Entonces, si nos vamos para atrás y vamos al TagHelper, esta es la clase en concreto sobre la que queríamos hablar, ¿vale? Veréis que básicamente es una clase muy pequeñita, con una interfaz fluente, de forma que puedo crear una tarea, ¿vale? Poder un, digamos, huquear una acción para que antes de que empiece esa petición se haga algo, por ejemplo, que en el ViewModel se cambie alguna propiedad, ¿vale? Que cuando acabe se haga otra cosa, pues porque se esté con esos valores otra propiedad, ¿vale? Pero sobre todo la parte interesante son estos métodos, ¿vale? Aquí es donde vemos toda la lógica. Primero, intento comenzar esa tarea, pero antes de ello digo, oye, hay conexión a internet, o sea, está el modo avión puesto, ¿por qué? Porque en Summary no tiene siempre por qué acabar una petición cuando el modo avión está activado, es decir, si yo lanzo una petición y el teléfono está en modo avión, puede quedarse ahí hasta los infinitos, ¿vale? Entonces lo tendríamos que cancelar, etc. Pues con esta forma, digamos, ni siquiera lo intentamos, porque para qué vamos a gastar un recurso si ni siquiera hay acceso a la red, ¿no? Además, otra cosa interesante, en este caso el Login Service, como ves, estamos escribiendo aquí y va un fichero de texto o App Center, oye, no hay acceso a internet, porque si hipotéticamente hay un problema en un cliente y no podemos depurarlo, así por lo menos mirándolo remotamente, accederíamos a esa información, ¿vale? Y ves que devolvemos un error. Sí. Esto de error, que por debajo verás que tenéis el OK, es un paquete de Nugget muy interesante, se llama cshar.operatiumresolve, que lo que hace es la interfaz de Rust, el lenguaje Rust, para gestión de errores, tener algo parecido con azúcar sintáctico en cshar, de forma que yo desde fuera puedo preguntar if el resultado y ya por un método de extensión me dice si eso es true o false. Entonces puedo preguntar si fue bien o no fue bien. En vez de trabajar con un booleano o con un wrapper de té, directamente trabajamos con esta clase, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que todo vaya bien, que es lo que hay dentro del try y OK, ¿vale? O que haya un error de petición de acceso a Internet, pues por ejemplo un 401, ¿vale? Es típico. Pues en este caso mostramos al usuario una alerta y aparte de la alerta, pues podemos también decir, pues oye, quiero que además se haga una gestión propia del error, ¿vale? Que con esa gestión se pueda hacer algo. Que, por ejemplo, hay un timeout, que eso se suele elevar con un task cancel de gestión, pues tiene otro árbol, digamos, del try y catch y se gestiona de otra manera. En este caso, escribiendo en el log de depuración. Que después de todo eso hay algo aparte que no hemos tenido en cuenta y que queremos también que se proteja, pues por eso tenemos ese catch final y igual, ¿vale? Claro, al final es una forma de centralizar todos los errores y protegernos, ¿no? Recordar, niños y niñas, los huevos siempre con jamón, pero cuando programe, siempre con precaución. Vale. Y esto nos ayuda a ellos. Efectivamente. También porque al final, por ejemplo, el mostrar una alerta con un mensaje de error y ese mensaje de error tiene que estar localizado, lo solemos copiar en muchos sitios, ¿no? Intentando seguir el principio de solo un punto de verdad, pues que solo haya un sitio de aplicación que gestione todo esto. Aparte, es una clase bastante útil para llevártela a otros proyectos, porque siempre es una necesidad típica. Y al final también te ayuda a que el login model sea muy cortito, a que probemos unitariamente de forma más fácil. Y que el código se lea también más... Efectivamente. Y también, como si te das cuenta, al principio de la clase, lo que hacemos es, por el dependency service de San Marín Forn, traernos la interfaz de login y la de conectividad. Aquí podemos añadir más. Igualmente, el probar unitariamente la clase también es una ventaja, porque está, digamos, desacoplada de lo que es la aplicación en sí, ¿vale? En cierta medida, ¿no? Porque también, por ejemplo, las cadenas de recursos, como verás en los displayales, sí que están tirando de los resorts. Eso sí está ligado al proyecto. Pero bueno, es fácilmente, digamos, portable, efectivamente, a otros clientes. Y poco más. Bueno, pues muchas gracias, Marco, por contarnos estos pequeños trucos. No os perdáis el próximo Plain TV, en el que hablaremos del gobierno. Muchas gracias, Juanma. Hasta luego. Hasta luego.